Queremos que en este año 2020, que fue tan particular para todos, hagas una especie de balance de año, podríamos decir, ¿no? Digo, ¿cómo fue? Porque yo sé que se trabajó muchísimo desde Desarrollo Social para estar junto a la gente, junto a los barrios, y sé que también se repartió mucha mercadería en diferentes puntos de la ciudad. Así que, bueno, contame cómo fue el trabajo desde aquí, desde las oficinas de Desarrollo Social, para la comunidad. Bueno, hola Eli, hola a todos. La verdad que este año hemos trabajado mucho, y siempre con una prioridad. Desde que comenzó la pandemia, la prioridad para nosotros fue que a ningún vecino de Salto le faltaran alimentos. Desde que comenzamos con esto, la idea del Intendente, de Ricardo y de Camilo, fue que a nadie le faltara la comida. Tuvimos una prioridad en la gestión, y que realmente fue enfocarnos en la asistencia alimentaria. Al principio, como ustedes saben, trabajamos duro en la calle y en los barrios, con muchos días de atención, y después empezamos a ir organizándonos en trabajos en conjuntos con educación, con PAMI, con diferentes instituciones, para que de esa manera pudiéramos ordenarnos y lograr llegar a todos los vecinos, que era lo que queríamos. Actualmente seguimos sosteniendo un cronograma de asistencia alimentaria, que es dos veces al mes. Siempre es la primera semana del mes y la tercera semana del mes, que ya lo saben, se da en simultáneo en seis barrios de la ciudad, y lo mismo sucede con las delegaciones. Lo mismo hicimos del mismo modo en que quisimos llegar a la gente y estar presentes en cada una de las familias de nuestra ciudad, hicimos con las localidades. Los días martes atendemos, parte de mi equipo, de la Oficina de Desarrollo Social, atendemos en las localidades a los vecinos que se quieran acercar, y que tal vez no pueden venir a la ciudad por diferentes razones. Algunos porque son adultos mayores y tienen consultas, otros porque no pueden venir, otros porque no hubo transporte, realmente algunos porque, por diferencias económicas, realmente que no llegan a venir o a consultar por algo y volver por ese trámite. Entonces, bueno, decidimos abrir nuestras puertas, o sea, ampliarnos, extendernos, pero para afuera. Siempre para con la gente, ¿no? Que para nosotros es lo más importante, poder estar, acompañar, aconsejar, asesorar, escuchar. A veces viene mucha gente simplemente para que los escuchemos y ver de qué manera, en conjunto, en simultáneo, entre las dos partes, podemos ayudarlos. La verdad es que este año hemos recibido muchas consultas de familias, de grupos familiares que intentaron sostenerse durante la pandemia y que los hemos ayudado y acompañado. Muchas de las familias de Salto empezaron a producir alimentos, entonces fuimos acompañando con entrega de materia prima, ¿no? Para poder estar en ese primer empujón que tal vez algunos necesitaron durante dos, tres o cuatro meses y que después vinieron a decir, mira, yo ahora ya estoy volviendo a trabajar, algunas situaciones en mi familia están volviendo a la normalidad, más allá de la difícil situación, ahora lo voy a dejar, pero que lo retire otro. Y la sinceridad del vecino del otro lado para con nosotros es muy importante y es lo que yo valoro, ¿no? Porque cuando necesitaron, vinieron y estuvimos. Y yo digo, por ahí algunos han venido a decir, y la verdad es que tengo vergüenza, es la primera vez que vengo, no suelo venir a esta oficina. Las puertas están abiertas, que es lo que digo siempre. El que lo necesite, que venga, porque estamos acá para eso, ¿no? Para poder escuchar al vecino y acompañarlo, que realmente sientan que estamos porque esa es nuestra intención, estar, estar con el que nos necesita. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser por única vez, pero que sepan que estamos y que los programas que tenemos acá en la oficina son para ustedes, ¿no? Son para nuestros vecinos. Que realmente a los beneficiarios lleguen los programas que tenemos. Bueno, Belén, otra cosa interesante que arrancó hace poquito es el tema de las becas, así que también es un tema interesante porque digo, lo educativo también fue un tema de preocupación, de incertidumbre durante todo el 2020. Así que bueno, esto es una buena iniciativa. Nosotros tenemos un programa de becas que es para estudiantes universitarios y terciarios. Hace varios años que lo tenemos ya, que se sostiene. Lo bueno de esto es que se puede renovar esa beca, ¿no? En el caso de cumplir con los requisitos. Y también que se puede solicitar por primera vez. Comenzó esta semana, a principios de mes. Tuvimos mucha demanda, se acercó muchísima gente a consultar por el sistema de becas. Siempre después lo que nosotros hacemos es tomar todas las solicitudes, cada uno acompañado de los requisitos que corresponden al programa. Evaluamos la situación de cada uno y después la beca siempre se abona desde marzo hasta diciembre del año siguiente. Es una ayuda y la verdad que estamos convencidos que es la mejor manera de poder acompañar al estudiante, ¿no? Que tanto sacrificio hace en irse, en estudiar, en emprender un nuevo camino, ¿no? Porque hay que dejar atrás un poco todo lo que traíamos. En algunos casos, algunos alumnos que vienen y se presentan, terminaron la secundaria hace años, pero están en este camino de insertarse en la educación y empezar a estudiar algo. Y la verdad que estamos ahí para acompañar ese proceso. Y lo interesante de esto, digo también, es que existen las posibilidades y que se sepa que hay posibilidades para la gente que quiere estudiar, que tiene ganas, que tiene voluntad para ayudarlos. O sea, eso, que se pueden incluir de nuevo en el sistema educativo. Sí, claro. Claro, en Salto tenemos unas cuantas ofertas educativas, pero también hay mucha gente que viene que se va a ir a Pergamino, ¿no? Entonces, es una carrera que tal vez no se dicte en nuestra ciudad, pero que te vas a ir a estudiar afuera. Bueno, podemos acompañarlos, ¿sí? De diferentes formas. Hoy con este programa de becas para estudiantes, universitarios y terciarios. Claramente que las posibilidades de las becas no son para carreras privadas, ¿no? Pero sí poder acompañar ese proceso. Sin ir más lejos, nosotros tenemos los vehículos municipales, las combis, y a los estudiantes que viven en La Plata, que viven en el CEUSA, los días lunes les guardamos lugares para llevarlos, ¿no? O sea, de verdad que hay un interés por acompañar este esfuerzo que es estudiar en este momento tan particular, que la verdad que se hace difícil. Lo que han planteado los papás en estos días de recepción es que realmente tienen intenciones de que sus hijos progresen y estudien, pero que realmente se les hace imposible, ¿no? Tienen mucho miedo de no poder llegar. Entonces, bueno, ante esa demanda, este programa. Bueno, otro tema importante es la eximisión de tasas. Así que, bueno, Belén, contame un poco cómo ha ido con ese tema durante el transcurso del 2020. Bueno, nosotros dentro de la oficina tenemos también el programa de la eximisión de tasas municipales. Y la verdad es que todos los años viene muchísima gente, ¿sí? Pero este año lo que nos pasó particularmente fue que vimos que vino muchísima gente de las localidades. Siempre el programa contempla a los vecinos de la ciudad y a las delegaciones también, pero la verdad es que algunos de los vecinos no se acercaban y este año sí, ¿no? El programa comienza en julio, se acercan a la oficina, solicitan los requisitos, presentan la documentación, es un trámite rápido. Y siempre tenemos abiertas las inscripciones, es el mismo sistema que becas, para aspirantes nuevos y renovación. Renovación, sí es muy importante que el vecino sepa que la eximisión de tasas municipales se realiza por renovación. Año a año tienen que venir a presentar su documentación, ¿sí? Lo que nos pasó fue esto, que muchos vecinos de las localidades vinieron y se acercaron para inscribirse por primera vez y muchos jubilados, ¿no? Que vemos realmente que hay un ajuste económico. Y bueno, como ustedes ya saben, los grupos de beneficiarios pueden ser excombatientes o veteranos de Malvinas, jubilados, personas que hayan estado en la banda municipal y bomberos, ¿sí? Así que, bueno, para ese grupo de beneficiarios pueden acercarse a solicitar en esta oficina la exhibición de las tasas. O sea que esta situación, entonces, continúa, ¿tiene una fecha límite, tal vez, para que puedan renovar o para que puedan pedir esta exhibición de tasas? Fines de diciembre. Este año, lo que sería el ejercicio 2020, culmina en diciembre. Arrancamos nuevamente en el 2021 a partir de julio. Bueno, Belén, si tuvieras hoy que hacer una mirada general de nuestra ciudad, ¿ves que hay más necesidad, menos necesidad, que vamos acomodándonos, que vamos repuntando? ¿En qué situación estamos ahora? La verdad que este es un momento bastante particular, ¿no? Lo que valoro de este momento es que, poco a poco, y haciendo un esfuerzo grande en lo que nos compete a nosotros como funcionarios, tenemos la mayoría de los comercios abiertos y la mayoría de las fuentes laborales recuperándose, ¿no? Muchísimas familias venían a plantear acá que no llegaban a pagar los servicios básicos, como la luz, el gas, el alquiler, ¿no? Y que hoy estemos volviendo a trabajar, la verdad es que a nosotros nos ayuda, pero además nos alegra también, ¿no? Porque sabemos que ese vecino tiene un sostén del otro lado. Si bien estamos nosotros, a veces la verdad es que nuestros recursos también se agotan, ¿no? Y nosotros particularmente como funcionarios municipales y trabajadores municipales, hemos hecho un gran trabajo este año en lo que a la pandemia respecta y al acompañamiento que hicimos para con los vecinos. Desarrollo Social particularmente estuvo a cargo de la asistencia de las familias que se vieron afectadas, positivas, aislados, y siempre intentamos estar, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente que vive del día a día. Y la verdad es que en este momento, vernos en plena actividad, al igual que el trabajo que venimos haciendo con la feria emprendedora de retomar, ¿no? De a poco es un acompañamiento. Entonces valoro realmente este momento en el que nos encontramos de a poquito saliendo adelante, ¿no? Y también con las empresas. Este es un momento en el que el cordón industrial de nuestra ciudad necesita contratar empleados, que lo vemos, que están las publicaciones. Entonces es un buen momento realmente para aferrarse de esto, ¿no? El tiempo que dure, pero que lo podamos aprovechar. Bueno, tengo una posibilidad de trabajo, así sea por tres meses. Por cuatro meses la tomo, ¿no? Que sirva para mi familia, que realmente sirva para el interior de esa familia. O sea, que repercuta en esos integrantes, ¿no? Nosotros en programas este año hemos abarcado muchísimo con tarjetas alimentar, con la asistencia alimentaria, como te comentaba, con la entrega de gas, ¿sí? Hemos tratado de estar realmente. Pero creo que, como te decía hoy, siempre tiene que haber un trabajo recíproco. Tiene que ser un poco y un poco. Acompañamos y estamos, pero también tiene que estar el acompañamiento del otro lado de cada vecino, ¿no? Recién hablábamos de enamorarse de la ciudad, ¿no? De salir, de cuidar, de estar, de que veo que realmente mi ciudad está limpia y me enorgullezco, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos como funcionario y a lo que apuntamos siempre, ¿no? Siempre decimos con Ricardo y con Camilo que amamos la ciudad y se ve porque siempre tratamos de estar presentes en cada evento, en cada situación particular que nos invitan. Y para eso estamos, ¿no? Para disfrutar. O sea, para trabajar, pero para también ser parte de ese disfrute. Bueno, Belén, la verdad que muchísimas gracias. Porque, bueno, sabemos que fue un año complejo para muchos, pero que han estado presentes de todas las maneras posibles. Así que, bueno, muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias, Eli. Gracias a ustedes. Muchas gracias.